También les puede interesar. Mucha gente que está viendo este vídeo va a acudir a los vídeos que aparecen en la parte derecha. Entonces, esa parte también es importante porque podemos conocer otros contenidos que también sean relevantes para este tipo de búsquedas. Aquí no aparece ninguno que venga de una palabra clave. A veces también pone cuál es la primera referencia de una palabra clave concreta. Y también nos puede servir para ver cómo la gente está encontrando este vídeo. Después también podemos ver esta parte de aquí abajo que también es muy interesante. Que tiene que ver con el perfil de la audiencia que están viendo este vídeo. En este caso de este vídeo mayoritariamente son hombres entre 25-55 años. No sabemos exactamente en qué proporción de cada uno, pero nos podemos sacar una conclusión de que este contenido le interesa más a los hombres que a las mujeres. Y eso también es importante para definir cuál es la audiencia. No lo mismo hablarle a una mujer que a lo mejor hablarle a un hombre. Todo eso son muchos datos muy importantes a tener en cuenta. Otra parte también importante es la ubicación geográfica. Es decir, de qué países la gente está accediendo a este vídeo. Mayoritariamente, evidentemente por número, hay más gente de Latinoamérica que de España. También hay gente un poco de Estados Unidos y en menor cantidad de otras partes del mundo. Pero, evidentemente, a ser un vídeo en español, los países que acceden a él son los países de Afro-Hispan. Si tuviéramos un vídeo en inglés, seguramente sería Estados Unidos, pero también tendríamos un mercado más globalizado. Puesto que la gente de Asia, la gente de Australia, incluso la gente de Latinoamérica, también accedería a ese vídeo. Entonces, dependiendo un poco del vídeo, del idioma y demás, va a acceder a un ámbito geográfico. Gracias.